Orula u Orummila es el orisa de la adivinación, el oráculo supremo. Es un gran sanador, el gran benefactor de la humanidad, su principal consejero. Orula representa la inteligencia, la sabiduría, dicen que cuando se creó el universo él estaba como testigo. Orula tiene el conocimiento de las cosas secretas del ser humano y la naturaleza así como el conocimiento acumulado sobre la historia de la humanidad. La técnica de adivinación es complicadísima, más de mil deidades pueden presentarse en forma de combinaciones matemáticas. El babalabo o sacerdote debe interpretar correctamente e identificar la respuesta final a la consulta, que será la decisión y el mandato de Orula. Cuando el propio Orula se presenta todos se arrodillan, el oráculo queda abierto para la consulta. Gracias por ver el video.